La clínica en la que yo me encontraba, que fue en el Estado de México, la asaltaron. Se metieron a la clínica y se llevaron absolutamente todo, todas mis cosas. Pues ha sido muchos de ellos maltratados en forma verbal, o secuestrados, o alguna agresión que reciban de la misma población en la cual están habitando. Violencia, falta de insumos y personal, bajos salarios. Justo el Gobierno de México acaba de reconocer que para dar servicio en todo el país, por lo menos se tiene que contratar a 13.765 especialistas. De acuerdo con la convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, las entidades con más plazas vacantes son Ciudad de México, 1.643, Veracruz, 1.641, Michoacán, 781, Chiapas, 706, Tamaulipas, 538. En Michoacán, por ejemplo, no consiguen especialistas porque hay temor a ejercer en diversas zonas. Tienen un hospital nuevo, a parecer tienen lo necesario. Estaban los médicos, pero dejaron también de asistir estos médicos, de esas especialidades básicas que hablamos. Por la inseguridad que hay ahorita en dicho estado. En México, la mayor carestía de especialistas está en las áreas de medicina interna, donde se requieren 1.753 especialistas. En urgencias médico-quirúrgicas faltan 1.728, en ginecología y obstetricia 1.572, en pediatría 1.517 y en anestesiología 1.367. Quienes se comprometieron a defender la vida enfrentan todos los días severas complicaciones para lograrlo. El hospital en que trabaja Paola, por ejemplo, tiene cuatro pisos y dos elevadores, de los que solo uno funciona, y a veces. Si algún paciente se pone mal y hay que bajarlo al quirófano, no hay manera de bajarlos. No, pues, a veces mueren, se mueren. Los pacientes pueden morirse. Los platos rotos los paga la ciudadanía. Las zonas y poblaciones que se quedan sin servicio de salud, porque el gobierno de México no ha tenido la capacidad de dar a los especialistas condiciones dignas en que puedan laborar. Alejandra Arechiga, Meganoticias.